La selección mexicana de fútbol sigue invicta, pero dejó para una mejor ocasión su pase a la Copa del Mundo Rusia 2018, al empatar 1-1 con Estados Unidos en partido del hexagonal final de la CONCACAF, disputado en el Estadio Azteca. Michael Bradley anotó el primer gol al minuto 5, mientras Carlos Vela logró el empate al 23. Con este resultado, el tri llegó a 14 unidades en el primer sitio de la clasificación, en tanto, los estadounidenses llegaron a 8. El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana de fútbol, consideró que deben mejorar las jugadas y reflejarlo en el marcador. En rueda de prensa, al término del encuentro, el estratega mencionó que se encontraron a un cuadro norteamericano que tuvo una gran virtud en defenderse y evitar acciones de peligro. Yo creo que la intención de ellos, la declaración desde el comienzo, era defender con defensa de cinco o tres volantes sumados para tratar de detener nuestros ataques y jugar a la equivocación o al error o a una posibilidad de transición, como efectivamente pasó. Creo que las dos posibilidades, la del gol y la del palo, de la misma manera. Señaló que México tuvo siempre la iniciativa de ir al frente y que asumió los riesgos, aunado a que le ofrecieron oportunidad a gente que nunca había jugado en el estadio azteca. Nosotros, con nuestra intención de jugar elaborado, obviamente tomamos ese riesgo. Pienso que en estos dos juegos se le dio la oportunidad a varios de los nuestros que no han tenido la oportunidad de estar en este escenario, caso de Luis, caso de Jesús, Gallardo, y seguramente que va a ser muy beneficioso. Osorio y el Tri viajarán esta noche a Rusia, donde el domingo debutarán en la Copa Confederaciones Rusia 2017, cuando enfrente a su similar de Portugal. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone. Notimex.